Vale, a ver, hemos tenido un pequeño problema técnico Vale Vale, vamos a hacer primero una cosita Una cosita importante yo creo Vamos a ver, ajustes En gráficos, vamos a ponerlo En automático Sí, mejor, automático Vale, perfecto Pues nada, venga, estamos de camino De camino Aquí, venga Hemos tenido un pequeño Palo en el juego Me ha tirado de FPS ahí A ver, esta Mejor que la segunda Bueno, a ver si llegamos ahora por fin Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver A ver, vamos a hacer un pequeño retoque, calidad, texturas, vamos a ponerlo en alta. La ponemos así, vamos a dejarlo así, a ver qué tal tira ahora. Vale, perfecto, venga, ya llegamos a la misión principal, ¿vale? Venga, ya estamos ahí. Venga, iniciamos. Perfecto. Bueno, 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 aquí, eh. ¿Estás aquí? Bien, escucha. La casa está metiendo convoyes en la ciudad y el próximo es mi Koenigseg con algo de tecnología extra. Tú y tus amigos me lo vais a recuperar, ¿vale? ¿Y por qué? Primero, porque me lo debéis. Segundo, porque dejaré que Raph mire bajo el capó antes de que me lo des. No sigas. Lo haremos. Bien. Bueno, este es el plan. Dentro de un par de horas van a meter el Koenigseg en la ciudad. Los interceptamos y lo cogemos. Será parte de un convoy. Cuéntanos. Algo muy rápido. Acércame al camión y yo haré el resto. Raph, ¿preparaste el Mustang para el golpe? Sí, le he puesto la chapa como querías. Aguantará todos los golpes. Guay. Mac, ¿tenéis el dron listo para volar? Seré tus ojos en el cielo. Bien. Que la casa vea que hemos vuelto. Hostia puta, chaval. ¿Dónde voy sin coche? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No sé qué le ha hecho Raph al Mustang, pero se ve resistente y robusto. Parece estar hecho a prueba de malas. Recuerda, Kai. La casa tendrá matones protegiendo el combo. Nos libraremos antes de ellos. Acércame al camión antes de que llegue al túnel. Pues no gira una mierda, que es que te diga. Tu vigilancia aérea estará ciega dentro del túnel. Perfecto para hacer un ataque relámpago. Un plan infalible. En el peor de los casos, improvisaremos. ¿Dale? No será necesario. Mark, hace cuánto que conoces a Jess. Siempre tiene un plan B. Y un plan C. Un plan C. Y un plan C. Ahí le has dado. Me alegra que hayas vuelto. Juntos vamos a liar la tarde. No he venido por la diversión, Mark. He venido por el trabajo. Y nos vamos a divertir. Ahora en serio. He venido a ayudaros a entrar en la carrera, nada más. Ajá. Lo digo en serio. Lo que tú digas, Jess. Uy, el Mustang. Uy, el Mustang. Uy, el Mustang. Para aquí, guapo. Lo veo. El camión casi está. Y se han traído matones. ¿De qué me suena a mí este cancha? Yo creo que esta es la parte que enseñaron en el E3 cuando presentaron el juego. Arranca, guapo. Acércame a ese camión antes de que llegue al túnel. No nos dejarán que nos acerquemos al camión. Tenemos que librarnos de esos coches. Será un placer. Guapa, chaval, que hostia le he pegado. Y me he ido con él, claro. Buen golpe, Tyler. Uno menos, queda otro. Qué hostia le he pegado. Placa a tomar por culo, chaval. En todo el esquinazo del coche. Venga, estás tú que el camión va así. Estás tú. Yes, ¿estás lista? Colócame en posición. Ah, joder. ¡Ah, y otra! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Casi me lo como. Lo pillaremos. ¿Pero qué coño? Este tío está pirado. Esto es peor de lo que pensábamos. La casa no se arriesgaría tanto solo por un coche. ¿Y ahora qué? Nuevo plan. Olvidaos del túnel. Lo pillamos antes de que llegue a la cita. ¿Estáis viendo eso? ¿Viendolo y sintiéndolo? ¿Tienen refuerzos? Los veo. Desáltate. A este me lo como. Y a este también. La cosa se pone fea, papi. ¡Pero el Mustang le pesa el culo! ¡Pero el Mustang le pesa el culo! ¡Pero el Mustang le pesa el culo! Dios, la poli está muy alterada. Creo que hemos llamado la atención. Pues hay que darse prisa. ¡Pero el Mustang le pesa el culo! ¡Como tira eh! ¡Hostia! El X5 creo que es, ¿no? ¿No? No lo voy a gastar, ¿eh? ¡Oh! ¡Hijo de puta! Va a cambiar de dirección Voy a perder el camión Qué cansino eres Oye, vete a la puta No se lo cree ni ella ¡Ole! No te pillas nunca A no ser que te estrelles ¿Sabes cuando pisas a fondo Y el motor ruge a saco Durante un segundo? Pues así Excepto que nunca pasa ¿Estás de coña? ¿Ya estás a medio camino del aerólogo? Me gusta este coche Hostias No he calculado ¡Ah, hijo de puta! ¡Salta la salida! ¡Ah! ¡Sí, yo me muero por construirlo! Lo siento, Max El Koenig seguirá directo al taúr En cuanto Rav eche un vistazo bajo el cajón ¿Y él? ¿Por qué yo no puedo conducir los coches no hay nunca? ¡Ya casi está, Jess! Eh, Max Tenías razón ¿Sí? Esto es divertido ¡Ja, ja! Rav, ¿quién está aquí? ¿Cómo? ¿Ya? Una pena que no podamos conducirlo Este trasto es la caña Llévalo al garaje Es hora de mirar bajo el capó Descubriré por qué es tan especial antes de devolvérselo a Wyr Algo tiene el coche No me gusta el Lotus, macho Parece un Micromachine El AMG Ahora vamos a concesionario A ver Has perdido el coche Este tipo de fallo no se puede repetir Encontraré al que lo ha hecho Se lo aseguro Mis inversores están intranquilos Te saqué del barrio porque creía que podías manejar esto Y puedo Eso espero Lo que hay bajo ese capó vale más que tu propia vida Más vale que no seas tú, Morgan Qué pena Mi gente ha recogido el Reguera Miller dejó tocada la alineación y las pastillas de freno Pero no se lo cobraré Qué generoso A que sí, escucha, tenemos que vernos ¿Cómo, ahora? Sí, ahora Nos vemos en el centro, en la parte de atrás de mi local El Delisium Vale, cuando coja otro coche, vale Vale Gracias por ver el video Gracias. 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 A ver... Concesionario de todoterreno. Claro. Concesionario... Pero no hay de... De la silla aquí no. Vamos a ver los concesionarios que hay. Vamos a ver qué tal el coche este. ¡Gracias! La URD dice que tiene el coche. Bien. Se necesita un buen equipo para usar esa tecnología. ¿Has podido descifrarla? No. La EQ está hecha medida y tiene cifrado de hardware antiintrusiones. No había visto nada así desde que estuve en Singapur. ¿Qué hace la casa con esa tecnología? Ni idea. Pero ten los ojos bien abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No os lo curramos! ¡De verdad! A ver qué cochecitos hay por aquí. Que me pueda comprar yo. Bueno. No. Paso. Subaru. Me mola este coche. A ver qué más hay por aquí. 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 Gracias. No sé qué hacer, ¿eh? Yo creo que voy a tirar para el Subaru. Y tengo una ficha, a ver, a ver si voy a poder... Sí, nada, voy a pillar este coche. Sí. Voy a usar este coche y le voy a meter taller de tuneo. ¿Dónde estás? Venga, viaje rápido, vamos a taller de tuneo. A ver qué podemos hacer con el cochecito. A ver qué podemos hacer con el cochecito. A ver, equipar, vamos a equiparle bien. Vale, tenemos que comprar solo todo, ¿no? Vamos a pillarle el Turbo. Escape. Venga, este. Le metemos este. A ver, tengo una tirada, me parece, ¿no? De transmisión, de escape, pack de oportunidad... Nada. Voy a hacer vinagre. Velocidad. Estamos... Equipar, a ver. Transmisión y culata. Mira. Mira, transmisión. Vamos a meterle transmisión. Ecualizador. ¿Cómo andamos ahora? Vale. Me falta culata, ¿no? Bloque, escape. Pero escape tengo ahí. Transmisión, escape, frenos... Pero me baja potencia. Vale, lo voy a dejar así. Bueno, no está mal, ¿eh? Está guapo. Vale, ahora vamos a irnos... Vamos a llevarle a... A garaje. A un garajito por... No. Garaje. Vamos a ponerle... Vamos a pintarle con lo que me gusta. Vamos a turnarle un poquillo y vamos por la carrera. Venga, entramos al garaje. Venga. Hacemos coche. Lo primero de todo, la pintura. Venga, pintura. Vamos a ponerle de color verde. Que me mola. Material. Vamos a ponerlo mate, o... Brillo, satinado... O lacado. Venga, pintura. 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 a ver vamos a poner en el lateral mejor vamos a quitar este vinilo y lo vamos a poner aquí, en los laterales aquí mejor vamos a poner aquí una manchita ahí está a ver, le podemos poner un verde más oscuro no, negro negro me gusta y vamos a a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo era esto? vale, confirmamos y ahora lo ponemos copiar al otro lado vale, perfecto vale de momento lo voy a dejar aquí un poquito simple vale ahora viene splinter gracias esto lo que pasa es que vamos a intentar difusor joder, anda, que esta no está guapa también no, venga, vamos a dejarlo así vamos a ponerle no me deja ponerle el alerón, ¿no? el techo ahí está perfecto esto parece ya otra cosa culata no me deja nada no me deja seleccionar nada esto tampoco esto tampoco vale, se lo tenemos puesto al otro coche pues venga pues venga salimos del garaje vamos con coche nuevo está guapo vamos a Niklaus codiéndolo estoy dispiéndolos listos aqui no está guapa para la olla Venga, vamos aquí Ha saltado la autopista Gira bien, eh Está muy guapo Gracias por ver el video 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 Eh, pero si esto lo hemos hecho Pero si esto lo hemos hecho ¿Qué dices? Si ya hemos hecho esto, tú ¿Cómo es que me ha metido aquí en la misión? Claro, tengo que ir aquí Lo he metido con el tower Claro Oh ya decía yo, esto ya lo hemos hecho no Gracias. 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 Nuevas misiones. Aceleración. Hora de derrapar un poquito Ah, y Jess, el Taur tiene un trabajito para ti Ya tienes la información Ah, ¿sí? Interesante Vamos a sacar ese Ya que le tenemos gratis A ver cómo te manejas con este coche Rap, tío, hablas como si no lo hubiera hecho antes No así He visto a algunos de los mejores pilotos quemarse en la aceleración Si te preocupa tanto, ¿por qué no vienes si me das algún consejo para la carrera? Paso La última vez que me sacaste del aeródromo tuvieron que darme puntos Es verdad Aunque tu salida no sea perfecta Si controlas los cambios de marcha, podrás superar al rival Lo pillo Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a levantar Si ves que pierdes varias veces, mejora el vehículo Por esto te tengo a ti, Rav Sé que hará ronronear a esta bestia Vamos a levantar 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 Venga, llegamos A ver como se nota esto Cuando corres en Silver Rock, cada cuarto de mille es una batalla Desde el inicio hasta el fin, lo damos todo al correr Soy la gran hermana, y esto es el Riot Club Llevas un coche de aceleración, pero no eres de los míos ¿Quién eres? Podrías ser un espío de la casa, intentando hundir mi banda desde dentro Soy Morgan ¿Eres Tyler Morgan? ¿Puedes llamarme gran hermana? ¿Qué le pasa a la casa con vosotros? Haces preguntas comprometidas, Morgan Demuéstranos que vales para correr con el Riot Club Y ya hablaremos Un caballero durante dos segundos Solo seguimos las reglas de la aceleración Si la rompiste, rompiste Sí, sí, sé lo que hay que hacer Eso creo ¡Gracias! 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 Va, va, no Si, si, c'est lo que hay que hacer Joder, como he salido yo, ¿no? Buah, ni de coña, ¿qué dices? A mí ya es todo aceleración, no me va a costar, ¿eh? No, 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 no. Ay, yo quiero tres rondas, ¿no? No, 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 no. Ni una polla. Ni una polla. Ni una polla. No, 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 no. Nunca me quejo por ver el amanecer desde detrás del volante. Bueno, gran hermana, ¿qué te ha hecho la casa? Cuando gane esta ola, ¿te parece? ¿Ve? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! Se me ha ido el coche Se me ha ido el coche ¡Qué puta! Se me ha ido el coche Todo depende de esta ¡Gracias! ¡Cuidado, coño! ¡Judy, chaval! Lo que le he hecho ahí, tío ¡Gracias! ¡Madre mía lo que le he hecho ahí! Un trato es un trato Esto es lo que pasa La casa vino un día y... Me pidió que mi banda amañara unas carreras ¡Eso me suena! ¡Seguro! Te vi en la carrera de Bukil y... Bueno... Tu espíritu de lucha me inspiró Mandé a la casa a la mierda ¡Claro! Porque a mí eso me salió de vicio Sí... Tampoco nos he ido muy bien Todo ha estado... Tenso... Cuéntame más Pisa después de la próxima carrera ¡Chao! No he choques con ningún vehículo Lo he regalado Ah, bueno, que se espere Y ya está... No he choques con ningún frío ¡Seguro! Día Oh está... ¡No puedo que se espere ¡Seguro! ¡No puedo que se espere ¡No puedo que se espere No puedo que se espere Gracias. Otra vez me he confundido, me cago en la puta. Ya me imagino a Navarro partiéndose. Pues no, podría reiniciar. Un poco te vas a partir. No todo es aceleración. Veamos qué tal te manejas en un sprint por la ciudad. Mira que te monto, chaval. No podéis pillarme. No. 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 ¡Gracias! ¿Para qué hablas, tío? ¡Es hora de dar caña! ¡La carrera casi ha terminado! ¡Vamos a ganar! ¡Dios! ¡Dios la que le acabo de hacer! ¡Dios la que le acabo de hacer! ¡La que se ha comido! ¡En la línea de meta que me le he comido, chaval! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Freno de número 6! ¡Transmisión! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Mira a ver cómo la levanto! ¡Me estabas contando que las cosas estaban tensas! Cada vez que hacemos un movimiento contra la casa... ¡La policía está diciendo que la casa tiene comprada a la policía! ¡¿Y tú qué crees?! ¡Va a ver! ¡Venga, siguiente! ¡No queda nadie capaz de oponerse a ellos! ¡Mi pelea es con Navarro! ¡Ese no es mi problema! ¡Vale! ¡Te veré en la próxima cantera! ¡Porque es lo único que te importa! ¡Vale! ¡A ver si la siguiente es de sprint también! ¡Que están guapísimas! ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Aceleración o sprint! ¿Cuál es? Haz un caballito durante dos segundos y gana la carrera A ver, yo creo que no se me va a dar mal ¡Lo espero! ¡Bua! ¡Me ha follado! ¡Nada! ¡Me ha follado! ¡Nada! ¡Esta nada! ¡Vale! 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 No llego Joder Tu banda va a cero a tres, gran hermana ¿Lista para el cero a cuatro? ¡Fascina cuando hayas ganado! Nada, el coche se me queda pequeño Nada, no puedo con el coche este ya Ya tiene que llevarle a un taller Pongo que no hay ninguno por aquí, ¿no? No, me va a sacar de la ciudad Nada, tenemos que ir a un... Ah, vale, coño, sé que hay A ver, taller Viaje rápido ¡Ustia, qué guapo! ¡Gracias! A ver si ahora se da mejor aceleración esto que es a suave a suave 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 la suave si Gracias por ver el video. Vale, venga, a ver si lo levantamos. Haz un caballito durante dos segundos. Ni de coña. Tu banda va a 0 a 3, gran hermana. ¿Lista para el 0 a 4? Vacina cuando hayas ganado. ¡Mierda! Me he comido ahí el... Ah, dale, de coña. Tu banda va 0 a 3, gran hermana ¿Lista para el 0 a 4? Vacila cuando hayas ganado Que mal se me da la aceleración Tu banda va 0 a 3, gran hermana ¿Lista para el 0 a 4? Vacila cuando hayas ganado Este coche es una puta mierda Como un castillo Bah, casi te como, cabrón Siguiente ronda, listo Ah, es como, cabrón Una derrota más y se acabó Vale, sabio Vale, abuelo Joder, que no le pillo al cabrón La puñetera aceleración Al final me voy a tener que hacerle trampa, ya verás Al final me voy a tener que chocar con él Y no quiero, ¿eh? Tres, gran hermana ¿Lista para el 0 a 4? Vacina cuando hayas ganado Venga tú, hasta luego Venga, hasta luego Le den por culo la aceleración y a su puta madre Vamos a hacer la misión de policía ¡Lista! 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 Vamos ¿Quién coño eres tú? Soy tu chofer Me llamo Miller Ramírez Encantada de conocerte Ramírez Y ahora que ya nos conocemos Podrías librarme de esos polis Esto era una recogida y una entrega La poli no era parte del trato Seguro que podemos arreglarlo Tú conduce Lo que tú digas Oye, oye ¿Puedes informar sobre el vehículo sospechoso? Despejado Mi tarifa es el triple con persecución ¿El tri... ¿Qué? ¿Puedo pagarte el doble? Pues paro por aquí Espera Vale, vale El triple Tú sigue conduciendo Responda Se dirige al norte Por la calle Recibido Uno Adam 35 A por él Seguimos persiguiéndolo Ha huido Recibido Seguid informando No hay nada como una buena persecución, eh ¿Te estás divirtiendo? ¿Y tú no? Pensaba que eras una profesional ¿Quieres conducir tú? ¿No? Eso pensaba Aviso a todas las unidades Te salgo Venga tú Uy, voló Y me fui a la puta, ¿sabes? Fui por ahí 35, conector separado Busca otra unidad principal Aquí a 13 Tenemos al sujeto Somos la principal No vemos el vehículo, control ¿Qué te ha parecido eso? ¡Por Dios! ¡Te estás divirtiendo! Alerta Estamos colocando controles de carretera para detener al vehículo No sé qué te verá ella, eres una junkie del riesgo No sé quién es ella ¿En serio? A mí me pagan, es lo único que importa Uno, adapt 13 ¿Por dónde vas ahora? Ahora hacia el oeste Por Silver Rock Recibido Va hacia el oeste Por Silver Rock ¡Estás de la olla! Ahora dirección norte Por Dios ¿Es que me buscan viva o muerta? Recibido Uno, adapt 13 Uno, adapt 13 Por favor Informa de la ubicación Ahora hacia el norte Por el desierto Liberty Recibido El sujeto se desplaza hacia el norte Por el desierto Liberty Muy bien, vámonos de aquí ¿Se han ido? Ah, gracias a Dios ¿Puedes llevarme al piso franco? ¿O eso es otro extra? Eso lo haré gratis ¿Cuánto llevas en esto? Desde el día que cumplí 19 Menudo cumpleaños A mí me lo vas a decir ¿Y por qué te busca la poli? La casa descubrió mi tapadera Y me vendió ¿Estabas infiltrado en la casa? En serio Tienes que hablar con mi jefa ¿Y cómo es que te hiciste conductora de fugas? El día que cumplí 19 Cogí un coche patrulla para divertirme Hija de puta Terminé con 20 coches de policía detrás de mí Buena forma de abandonar la academia ¿Eras policía? Sí, mi época rebelde Estás como una cara Dice el tío que traicionó a la casa Eso es otra historia ¡Ah! 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 Vamos a hacer las misiones de esta piba Molan ¿Cuál es la próxima? Ramírez habla mucho de ti Y no todo es malo Vale, tú eres mi benefactora misteriosa Te propongo que te puestes lo que vales ¿Interesada? Creí que Marcos Will tenía un motivo para ponernos en contacto Ya veremos, te mando la información Joder, esto de que no te entre directamente cuando pasas Venga Consigo una velocidad determinante de que se acabe el tiempo Va, eso sí Eso es fácil Espero Muy bien, que empiece la fiesta ¡Al Leo! Se ha confundido de coche, señorita No, Jessica Miller Y dale gas, no hay tiempo Como siempre, ¿no? No tomes una ruta directa Tenemos que impedir que nos sigan Como digas Si tú no la limpias La verdad es que las misiones de la piba estas están guapas Ahora seguro que para cerrar a la policía ¿A qué se debe tanta prisa? ¿Algún peligro? Mis amigas creen que estoy en el baño empolvándome la nariz Pero me he tirado con el teléfono de uno de sus tenientes Otra vez la casa Están hasta en la sopa Va a pasar algo, gordo Todo el mundo está de los nervios desde que asaltaron ese convoy Llevamos un buen tiempo, Miller Sigue pisando a fondo Toma cerrada, chaval Llegaré en un rato Luego hablamos, ¿vale, Kari? ¿Quién era? ¿Alguna amiga? No, por Dios No aguanto a esa petarda Algo bueno de deshacerme de mi tapadera Uy Las carreras son solo un aspecto del negocio La casa planea algo más grande ¿Te refieres a los casinos? Entre otras muchas cosas Joder Lo has hecho bien, Miller Venga De puta madre Y en el tiempo, ¿no? Venga Mejora, mejora, mejora Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, derecha Pa, 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 o Nitro Equipado Venga, vamos a hacer nosotras Que molan mazo estas Misión superada Aunque a esta no nos ha seguido la policía A ver, otra, otra, otra Venga Bien Imagino que lo del convoy que hiciste para huir No fue suerte Enseguida tendré un trabajo para mí Te llamaré Ey, Jess ¿Cómo va el trabajo? Estoy hasta el cuello en un rollo de espías Ojalá supiera de qué va Guau, ¿de verdad? Mola Igual debería salir Pinta peligroso Bah, es mejor que llevar a ladrones de banco Sigo con él Además, pagan muy bien Venga Ya llegamos Venga, ya llegamos Mensajero encubierto Venga, vamos a ver Esta tiene pinta de Toca pelotas Venga, vamos a ver Vamos a ver Venga, salto Venga, salto Veremos a ver Dónde tengo que hacer Los objetivos Antes de que se acote el tiempo Cada vez que des un objetivo Conseguirás más tiempo Uff Como sabía yo que este iba a ser Toca pelotas ¿Es el GPS o qué? Ah, bueno Ya al menos La cosa Digo, pues en GPS vamos a ir finos Venga Venga Para aquí Guapi Apaga aquí, guapo Venga, siguiente Primera parada ¿Qué es esto? ¿Una especie de grabación de audio? A ver qué tiene Ganamos mucha pasta en la carrera de noche Debería calmar a los que se pusieron nerviosos Por lo que hizo Tyler Morgan Bien Ya es hora de que crezcamos ¿Qué dicen las otras bandas? Es Lina Navarro La Hazard Company y One Percent Club No se escuchan Pero los Silver Six no ven Incendiar el coche de su jefe Navarro está amañando cada vez más carreras Y además se está expandiendo fuera de la ciudad Hace buen día, ¿eh? Venga, siguiente Y otra menos A saber cómo terminará La misión de esta Toma ya, chaval, con estilo Venga, dámelo y ya está Papi, dámelo todo Me cago en la puta Por abajo No me lo puedo creer No, su puta madre Me cago en su puta madre Venga, que este me lo hago del tirón ya No tardamos ni dos minutos Venga Vamos, venga Rápido Venga Primera Venga Venga Vamos No te enrolles ¿Tienes algo para mí? Siguiente Vamos Misión cumplida ¿Qué es esto? ¿Una especie de grabación de audio? A ver qué tiene Ganamos mucha pasta en la carrera de noche Debería calmar a los que se pusieron nerviosos por lo que hizo Tyler Morgan Bien Ya es hora de que crezcamos ¿Qué dicen las otras bandas? Es Lina Navarro La casa de compañía de 1% Club no se escucha Pero lo sirve 6-9 Incendiad el coche de su jefe Adcederán Navarro está amañando cada vez más carreras y además está expandiendo fuera de la ciudad Otro Hace buen día, ¿eh? Al más lejano Una menos No, no, no Siguiente Venga, dámelo y ya está Venga, ahí el último Vamos allá Lo siento, señor El jefe no recibe a nadie Corta el rollo, ¿vale? El coleccionista me está esperando ¿Ese es Ramírez? Los planes cambiaron Está con alguien importante ¿Alguien? Bien Un VIP del extranjero Es todo lo que sé Me quedo sin tiempo Vamos ya Evento completado Venga Venga, la primera Vea el destino Milen ¿Tienes las grabaciones? Sí Bien, reúnete conmigo ya Tengo que escuchar la última grabación antes de dársela Seguro que era, ¿eh? Vi como andí a su garaje Creí que sería listo y entendería el mensaje Estoy seguro Morgan ganó a los Grater City Uno por uno Y su amigo McAllister también se está haciendo famoso ¿McAllister ha vuelto a la acción? ¡La mierda! Morgan está reuniendo una banda para la carrera, lo sé ¿Qué hacemos? Hola Ramírez Toma las grabaciones ¿Cuántos coches de policía te cargaste para conseguirlas? Ninguno Ha sido una gran decepción Ja, ja, ja Ya nos veremos, Milen Misión superada A la próxima Vamos Milen Hiciste un buen trabajo de mensajera ¿Lista para más? No hasta que me respondas a unas cosas La única pregunta que importa es ¿Quieres derribar a la casa un trabajo más? Y nos reunimos Te mando la información ¿Quieres derribar a la casa un trabajo más? ¿Verdad? ¿Quieres derribar a la casa un trabajo más? ¿Quieres derribar muy deswegen? Ah, que es el de antes Pues entonces nos llega la policía ¿Cuántos coches? ¿A quién has enfadado esta vez? Investigaba los orígenes del coche que robó tu banda Se ve que toqué un tema muy sensible Soy Ramire, voy camino del aeropuerto Bien, noviembre te informará en el aire Tiene tu pasaporte y los planes de vuelo Mire, tienes que ayudar a Ramire No me falles ¡Eh, eh, cuidadito! ¿A dónde vas? Ni idea, a coger el primer vuelo que pillen el aeropuerto Espero que vayas a algún sitio cálido Con mi suerte, terminaré en Suecia Estamos cerca, prepárate Y voló Oigo No termines la frase Escuared, testet Muy buenas, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mola el infores piso ¿Qué pasa? ¡Quita! ¡Hijo de puta! Venga, ya aquí la mafia, la policía Falta chicote aquí A tomar por culo y me han pinchado las ruedas ¡Hijo de puta! Y voy cojos Vamos a ver Vale, de aquí no me sacan ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, más cambio de planes aún ¿Y cómo vamos a poner ahí? Pua, no sé yo si, vamos, ¿eh? 20 segundos Joder, ahora se está liando parda aquí, ¿eh? Vamos, 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 ahí está, muy bien Y... go Y creo que es la... me falta la última de esta piba, me parece A ver... Venga, speedcars, no me hagan algo bueno Venga, va Venga, la última Vamos a hacernos la última Veo que la poli aún no se ha encerrado Muy bien ¿Y si me dices eso en persona? Sí Ya es hora Va, vamos a conocer a la jefaza ¿Verdad? Sí, ya es hora Se hagan algo bueno, ¿eh? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Que esté todo. Me debes lo de la última vez. Queda una parada. Vamos. Navarro. ¿Cómo va lo de Morgan? Tú céntrate en los casinos. ¿Qué de las calles me encargo yo? Me centraré en lo que tenga que centrarme. No intentes darme órdenes. Por supuesto, usted perm... Da la orden. Martillo del cielo. Eso es todo. Y oye, ha estado bien. Vale. Vamos a un sitio más y estarás libre. Oye, esa conductora. ¿De dónde la has sacado? No estoy seguro. ¿Por? ¿La conozco? ¿Una piloto callejera? No lo creo. Es toda una profesión. Bueno, es rápida y callada. Una combinación rara. Lo es. Déjala en la lista. Buena conducción. Te veo pronto. Puedes jurar que sí. Hostias. Hostias. Este me mola. Chicos, Navarro trama algo. Pues claro. No sé lo que es, pero la poli está metida. Y ha mencionado algo llamado martillo del cielo. ¿De cuántos hilos tía esa mujer? No importa. No puede pararnos. ¿Y cómo te has enterado tú? La llevé por la ciudad mientras sobornaba a sus lacayos. Bueno, cosas de chicas. ¿Cómo? Vosotros estad atentos, ¿vale? Hablamos luego.